Durante las últimas 24 horas se registraron 617 fallecimientos por COVID-19 para incrementarse a 95.842, el número de muertos totales en nuestro país desde que inició la pandemia. Esto de acuerdo al reporte emitido la tarde-noche del martes por la Secretaría de Salud Federal, que también registró 5.746 nuevos contagios en todo el territorio nacional, para sumar 978.531 casos confirmados. En Nuevo León, un total de 29 fallecidos es el saldo fatal registrado en los últimos tres días en asilos y casas de descanso en Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y General Terán, pero la mayoría de estos se registraron en el municipio de Guadalupe. Esos 29 muertos se suman a los 34 decesos registrados el día de ayer, con lo cual, de seguir la tendencia diaria arriba de los 30 fallecimientos, en los próximos días la cifra alcanzaría los 5.000 muertos desde el primer fallecido a partir del mes de abril. A más tardar, en el primer trimestre del 2021, México podría tener acceso a la vacuna contra COVID-19 elaborada por la farmacéutica estadounidense Pfizer, informó Alejandro Cané, líder de Asuntos Científicos y Médicos para América del Norte de la División de Vacunas de Pfizer. Desde Argentina, el investigador clínico indicó que a finales de noviembre se tiene previsto entregar el paquete de información de eficacia, seguridad, calidad y manufactura de la fase 3 del ensayo clínico que se desarrolla en conjunto con la empresa de biotecnología alemana BioNTech para que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, y a la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, hagan su evaluación y emitan la autorización para uso en situaciones de emergencia. Con la información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.